Rosa María Palacios en su columna plantea algo que ella escribe muy bien, tiene mucha experiencia y dice algo que yo he pensado y no he querido ni verbalizar, que es ¿qué pasa si en febrero hunden el adelanto de elección? O sea, ella lo escribe y lo da prácticamente por hecho. Entonces dice, ahí vamos a llegar a un momento complicado, porque lo que puede pasar es que el Congreso, como el Congreso está tan ciego también, entonces pueden decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué si estamos todos, si estamos apoyando a la presidenta, si la presidenta tiene un gran presidente del Consejo de Ministros, si estamos empoderados? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que adelantar elecciones? Y no crean que no es una alternativa, que ellos, que se hunda esto y ahí sí, ahí sí ya. Claro, escuchaste a Montoya el viernes, ¿escuchaste a Montoya el viernes? Lo comentamos, creo que lo pusimos el jueves. Montoya dice que ¿por qué se tienen que ir? No, pero ¿sabes lo que dijo? El razonamiento. ¿Te acuerdas, se acuerdan amigos y amigas que había un debate antes de esta coyuntura sobre qué implicaba la renuncia del presidente? Si implicaban elecciones generales o implicaba solamente elecciones presidenciales. Y habían constitucionalistas, creo que la mayoría hablaba de elecciones generales, pero había algunos constitucionalistas que hablaban solamente de elecciones presidenciales. Es decir, que el Congreso se mantenga. Entonces, al almirante Montoya no se le ha ocurrido mejor idea que en plena crisis, en pleno clímax de la crisis, jueves, viernes, el viernes, decir que, por si acaso, con la renuncia de Irina Boluarte, nosotros nos quedamos, porque la renuncia implica una convocatoria de elecciones presidenciales, no generales. Imagínense la visión desde esa orilla, o sea, es de espanto. O sea, quieren quedarse hasta el 2026, cuando ni siquiera hay fecha cierta para las nuevas elecciones y están en semana de representación, hoy día termina, pero ni siquiera tenemos fecha cierta que podría ser una luz pequeña al final del túnel. Miren, peruanos y peruanas, las elecciones van a ser en noviembre o en diciembre del 2023. Esa es la fecha. Y a eso implicaría una desinflada importante. Mira lo que dice Rosa María. Ya encontré la parte. Esta semana se ha confirmado el escenario que ya había adelantado. No hay 87 votos para un adelanto de elecciones al 2024, menos para el 2023. Si no se aprueba, Dina Boluarte, ahí se me fue. Si no se aprueba, Dina Boluarte se queda hasta el 2026. Para febrero o marzo, cuando esto se confirme, quiero ver a los que hoy llaman terroristas, a cualquiera que proteste, caminando con su cartel diciendo, amiga, date cuenta, se han convertido en entusiastas de alargar la agonía de su insospechada lideresa, aquella que cantaba justicia en ese circo de ministros que organizaba Castro. ¿Qué pasa si en febrero triunfa la filosofía, bueno, filosofía la de Aristóteles? La idea del almirante Montoya de que ¿por qué se tienen que ir? Imagínate, o sea, no, pero también, Clara, no te olvides que la izquierda radical quiere referéndum para asamblea constituyente o si no, no vota a favor. Y es bien complicado. Gracias. Antes que nada, un paréntesis. Gracias a todos los amigos que nos están yapeando. Por favor, vamos a agradecer, por favor, a Jason Raimi Mestas Cotoparco. Muchísimas gracias, entre otras personas. Póngale like al programa también, por favor. También hay que agradecer a Diego Torrejón Obregón y a alguien que no se puso el nombre, pero que se llama Un Principito Liberal. Diego Renato Torrejón Obregón, sí, Torrejón Obregón. Y a Un Principito Liberal por su colaboración. Bueno, yo quería comentar, tú preguntaste hace un momento cuál es la legitimidad, ¿no? Y justamente quería remitirme al tema de los derechos humanos, al tema de la vida, porque a propósito también de la columna de Rosa María Palacios, que se pregunta, ¿y en dónde está el valor de la vida? O sea, yo creo que en la medida en que un gobernante ponga de lado el valor supremo, aquello que es la vida, deje de lado eso, pierde legitimidad. Y en mi opinión, el Dina Boluarte ha perdido ilegitimidad, si es que no la está perdiendo a velocidades aceleradas, porque no hace, no se le ve ningún esfuerzo por establecer mecanismos de diálogo, por entablar diálogo con las personas con las cuales en este momento se encuentra socialmente enfrentada. El gobierno tiene, ha construido un muro gigantesco y no ve del otro lado, no quiere ver, y está construyendo la legitimidad sobre la base de la fuerza, sobre la base de la represión, lamentablemente. Entonces, ¿qué legitimidad es esa? Por eso es que salen voces como las del señor Montoya, congresista Montoya, diciendo que ellos se van a quedar. Es decir, y esto lo quiero vincular con lo siguiente, ¿no? El nivel del Congreso también está llevando a una confrontación mucho mayor, porque lo que se está viendo en Lima, me temo que lo que se está viendo en este momento en Lima, apenas puede ser el germen de lo que puede ocurrir más adelante. Cuando no aprueben el adelanto de elecciones.